¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues intrigados. Cuéntanos cómo afecta una crisis como la del coronavirus a la industria del arte. Yo creo que, sin ser alarmistas, pero teniendo en cuenta los antecedentes del último batacazo que tuvimos, que fue el que más o menos se produjo durante el año 2009 al 2016, estamos en una situación similar de alarma y está en nuestra mano esta vez poder evitar el desastre que supuso para el mercado español, que ya es el segundo mercado, concretamente español, del arte, que es precisamente muy, muy débil per se, para evitar que nos volvamos a encontrar con ello. Bien. Como bien decías, sí se está dando, yo creo que más desde una perspectiva de marketing de imagen, las grandes subastas inglesas, norteamericanas, están dando la opción de compras y subastas online, pero siempre piezas muy, 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 muy bajas. No piezas, no las piezas acostumbradas, sino piezas que pueden estar en unos topes, digamos, de no riesgo. Piezas que no están más allá de los 200, 300.000 euros. Pero, Jorge, ¿qué similitudes podemos encontrar en esta crisis del coronavirus, que, bueno, que es excepcional, pero que tendrá algunas similitudes con crisis anteriores, no? A ver, yo creo que con la del 2009, la gran diferencia es que aquella crisis que afectó muchísimo más al sector inmobiliario, lo que se provocó fue, realmente, una avalancha de obras en el mercado español. Esa avalancha de obras produjo una saturación. El problema de estas obras, obras importantes en algunos casos, es que el propietario o los propietarios, pues, digamos, se la jugaron bastante. O sea, muchas de ellas no estaban, digamos, legalizadas. Legalizadas en arte significa que estas piezas pudiesen tener los permisos para venderse, o incluso la gente no tenía ni idea de qué precios estábamos hablando, por lo cual, aquello fue, realmente, un desastre. Entonces, ahora, lo que creo que puede ser una buena oportunidad es, con tiempo, poder, de alguna manera, prever una situación bastante más complicada que la anterior, porque, de alguna manera, lo que sí no vamos a tener es la opción de poder ofrecerlas en persona a los agentes vendedores. Bueno, no solo eso, Jorge, vamos a ver, nos estamos imaginando que nuestro futuro inmediato va a ser de crisis terrible, recesión, no solo desaceleración, falta de liquidez, falta de dinero. ¿De qué manera influye eso en el sentir del mercado del arte? Porque me imagino que el coleccionista tendrá miedo a que sus obras se vayan a depreciar exageradamente y, a lo mejor, le entran las prisas por deshacerse de ellas antes de que pueda bajar más el precio. La depreciación, Javier, se fundamenta fundamentalmente porque haya una, digamos, una sobreoferta, que haya más oferta que no demanda. Entonces, lógicamente, ahí puede haber una depreciación. El arte no se deprecia, realmente no se deprecia, es el segundo valor refugio después del oro, pero, concretamente, nuestro mercado es un mercado muy frágil, es un mercado que realmente tiene unas condiciones muy especiales. Entonces, esas piezas importantes, interesantes, sí tienen un mercado internacional, pero para poder acceder a ese mercado internacional, debemos tener en cuenta que también tenemos una legislación pues muy especial, que es la legislación de patrimonio. O sea, no vayamos a cometer un segundo Jaime Botín, por ejemplo. Pero vamos, como tú me lo has dicho, después de... Llevarnos una pieza al exterior sin poderla llevar. Como tú has comentado, siempre se había dicho que el arte era un valor refugio, como el patrón oro. Sigue siéndolo, sigue siéndolo, indudablemente. Es decir, el único problema es que, claro, el proceso de venta de una pieza de arte, lógicamente, no es el mismo proceso que tiene, digamos, una pieza de oro. Es decir, el arte tiene unos protocolos para su comercialización que, lógicamente, no son tan inmediatos como el oro. Aún ya sí, cuando tú vas a vender una pieza de oro, una moneda, un lincote, lógicamente, tienes que demostrar primero que esa pieza es oro legítimo. Y, por otro lado, hasta cierta cantidad, tú tienes que avalar o tienes que demostrar o garantizar una propiedad. En el caso del arte es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos primero que garantizar que esa pieza es original y que luego tiene los trámites o cumple con los trámites legales para su venta. Es decir, es un activo, pero como cualquier activo, debe también ser legal. Jorge, lo que sí parece evidente es que, de algún modo, las subastas presenciales van a ir de capa caída. Esas imágenes que tenemos de Christie's o de Sotheby's y que el mercado online se potenciará. Ya sé que no es lo mismo, pero igual hay que asustir a las subastas de Christie's a través de videoconferencia y ahí, a lo mejor, adquiere un papel muy importante vuestro sector, el de los peritos tasadores, para dar fe de lo que se está mostrando a través de videoconferencia y el cliente no puede tocar, palpar por sí mismo, realmente vale lo que se pide por ello. A ver, nosotros, evidentemente, podemos actuar hasta cierto punto. Es decir, el contacto del comprador con la pieza es fundamental. El contacto del experto, del perito, en nuestro caso, con la pieza y con su documentación es fundamental. Es decir, si en un momento dado tenemos una referencia segura, fiable, las grandes subastas suelen ser fiables. Ahora, hay otro tipo de subastas, que quizás son un poquito más de aquella manera, que, en fin, nos quedamos un poco viendo a ver qué puede pasar. Yo, desde luego, piezas importantes, para empezar, en España, el comprador de pieza de coleccionismo online no es un coleccionista que invierta mucho, es un coleccionista que arriesga poco, arriesga, por los últimos baremos hemos visto que está arriesgando entre 3.500 y 4.000 euros. ¿De acuerdo? Son piezas muy concretas, piezas no complicadas. Cuando estamos hablando de piezas más importantes, yo, desde luego, no recomiendo, sin la posibilidad de poder tocar la pieza, ya sea él o ya sea el experto que él considere, arriesgarse una pieza importante. No lo aconsejo en absoluto. Jorge, un último consejo para aquellas personas que tienen obras de arte de mayor o menor valor, que tenían en mente, a lo mejor, mercadear con ellas de algún modo. ¿Qué deben hacer en estos momentos? ¿Se están poniendo nerviosos? ¿Han de esperar? ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo, vamos a ver, yo creo que lo primero es saber qué tenemos en casa. Lo hemos hablado alguna vez. Lo primero es saber realmente qué tenemos, es decir, solicitar una estimación, una estimación que no es una tasación. Eso lo podemos hacer a través de la red. Podemos solicitar, podemos tramitar una valoración estimada, ver realmente de qué estamos hablando, ver esa obra que el propietario, qué puede aportar de esa obra, si tiene certificaciones, si es una obra que en un momento dado esté dentro de los requisitos que exige patrimonio, esté dentro de los requisitos. Podemos, bueno, intentar ahora prevenir lo que en un momento dado pueda ser un poco más complejo, es decir, pero nunca, nunca precipitarse, jamás precipitarse. Es decir, hay veces que tenemos que pensar que una obra siempre se puede mal vender, siempre se puede mal vender. Lo que pasa es que luego nos arrepentiremos, es decir, sepamos primero lo que tenemos, veamos que tengamos esas piezas en orden, es decir, que estén degalizadas, que sean originales, que tengan los trámites y luego veamos qué opciones tenemos. Seguramente será el mercado exterior antes que el mercado local, por supuesto, siempre que sean piezas importantes. ¿Cuándo estamos hablando de piezas importantes? Estamos hablando de piezas importantes a partir normalmente de 70, 100.000 euros de autores reconocidos y con una cotización internacional, es decir, que también lo reconozca el mercado internacional. Nos encontraremos ahí que, lógicamente, autores muy locales, autores contemporáneos muy locales, pues van a subir un frenazo, lógicamente. ¿Por qué? Porque su nivel de representación y de venta también es muy local. Tendremos que, para ese tipo de autores, para ese tipo de piezas, esperar tiempos mejores y apostar por las que realmente pueden ser interesantes, pero siempre, siempre consultando con un profesional que se puede hacer perfectamente online, pero nunca pedir una tasación, una estimación y valorar qué tenemos ahí. Pues muchas gracias por tus consejos, Jorge Llopis, presidente del Consejo Español de Peritos, Tasadores, Judiciales de Arte y Patrimonio Artístico. Menudo cargo más largo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo.